El Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Santa Bárbara, eso es Samaná, ha dictado prisión, o más bien garantía económica de 200 mil pesos y una orden de protección recíproca contra el suspendido director provincial de turismo, Juan Carlos Olea Salazar. La orden de protección recíproca es para que Olea Salazar se mantenga alejado de su expareja Karen Ginette Núñez, que funge como médico forense de la provincia. El funcionario tendrá que firmar los días 28 de cada mes hasta que se continúen las investigaciones del caso de violencia de acuerdo a las acusaciones.